¿Qué es la Corte de Justicia? Poder tener la justicia cada vez más accesible. Poder acercar mucho más el Ministerio Público Fiscal a la comunidad, en este caso a la comunidad iglesiana, parte de la segunda discusión judicial de la que somos parte, lo cual nos va a permitir un acercamiento, siendo redundante en mi expresión, con la comunidad y con la problemática social que vive el Departamento de Iglesia, al igual que el de Hachal. Así que es un avance muy añorado por todos nosotros y seguramente por la comunidad toda de Iglesia. ¡Gracias!